Aquí comienza un programa de televisión diferente. En los próximos 30 minutos, usted no podrá despegarse de la pantalla. Ya está pronto para salir al aire nuestro conductor, Jorge Bonica. Hace muchos años es la imagen de la veracidad en el periodismo. Se incienden las luces, se prenden las cámaras. Aquí comienza La Pura Verdad. ¡Adelante, Jorge! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Pura Verdad. Hoy con un programa revelador. Lo podríamos titular, hablábamos con la producción recién antes de prender las cámaras y las luces, y decíamos, y si le llamamos ingeniería electoral, yo creo que sería el nombre ideal para el programa de hoy. Porque vamos a revelar varias cosas que han usufructuado algunos legisladores, algunos beneficios que tienen y que ellos mismos se han votado permanentemente. Algunos de ellos seguramente ustedes los van a recordar. Otros no lo conocían. Esperemos que sea oportuno para mostrarles a ustedes ese submundo especial de los ingenieros electorales en el Uruguay. Y vamos a empezar con algo fuerte, duro, indignante. El caso de Pablo Mieres. El hoy ministro de Transporte, Pablo Mieres, fue diputado, fue senador, pero después de haber sido diputado o senador, usufructó el subsidio. ¿Qué es eso? Actualmente el subsidio es un año cobrando el 85% del salario de un legislador. Y el motivo que ponen en el decreto es que necesitan ese año y necesitan todo ese dinero para reinsertarse a la sociedad. O sea que Mieres fue legislador, después no fue votado, después cobró el subsidio durante un año. Pero volvió al ruedo al año siguiente. Y en este caso fue senador de la República. El Partido Independiente votó muy bien y fue senador en el último periodo. El día 15 de enero del 2020 se renovaban los legisladores y él no había sido electo. Pero ya había anunciado el presidente de la República, la calle Pou, que asumiría el primero de marzo, que Pablo Mieres sería su ministro de trabajo. O sea que tenía 15 días libres, sin cobrar nada, entre el 15 de febrero y el primero de marzo. Pero el señor Mieres resolvió pedir su subsidio legal por esos 15 días y por 93 mil dólares lo solicitó y lo cobró. Eso es lo que habla un poco de la avidez, de la necesidad, de esa costumbre de vivir del Estado que tienen los legisladores. Pero fue un récord, sin duda, que alguien pida después de venir durante 5 años siendo senador de la República, cobrando entre 14 y 15 mil pesos por día, que es lo que recibe un senador, pedir esos 15 días por esos 93 mil pesos suena realmente muy feo. Y habla muy mal de quien es hoy el ministro de Transporte. Y de Mieres nos vamos a ir al caso de Gonzalo Mujica, diputado del Frente Amplio, del MPP, durante años. Renovó su banca. Pero un día se peleó con el Frente Amplio y resolvió entablar conversaciones con Luis Lacalle Pou en el periodo anterior. Y así fue que llegaron a un acuerdo. Y como si tal cosa se pasó del Frente Amplio al Partido Nacional. Estuvo unos meses ocupando la banca del Frente Amplio en el Parlamento, pero llegó un momento que todos dijimos, qué bien este señor, renunció a su banca. Y cuando alguien renuncia a su banca, que es un hecho bastante insólito, aunque en algunos casos ha habido de gente con mucha dignidad, que resolvió renunciar a su banca, bueno, empezó a cobrar el subsidio. Durante un año cobró sus 150 mil pesos aproximadamente por mes para reinsertarse a la sociedad. Pero en lugar de reinsertarse a la sociedad, se reinsertó al Parlamento, porque la ingeniería electoral lo llevó a que en ese acuerdo que había hecho con el hoy Presidente de la República, se ha ubicado en la lista oficial del herrerismo del Partido Nacional, en lugar privilegiado, ya sabiendo que sin votos propios, igualmente iba a volver a ocupar una banca. Esta vez no del Frente Amplio, sino electo por el Partido Nacional. Otro de los casos recientes que hemos hablado, muy recientes, es el de la ex senadora Carol Laviaga. Carol Laviaga fue ubicada en la lista por la calle Pou en la otra elección, en el sexto lugar del Senado. Y una excelente votación del herrerismo y del Partido Nacional llevó a que Carol sea electa senadora. Nadie esperaba esto, porque en Minas y en La Valleja, donde ella es, nunca ha demostrado tener muchos votos. Sin embargo, logra, sin votos propios, por la voluntad del hoy Presidente de la República, al ubicarla en esa ingeniería electoral, en el sexto lugar, ya que debería ser una mujer también, por la ley de género, ser senadora durante cinco años y cobrar esos 14.000 pesos por día que reciben los senadores durante cinco años. Después de eso fue candidata a intendente en La Valleja, no pudo ganar la intendencia y quedó sin banca y sin cargo. Durante un año cobró su subsidio como senadora de 185.000 pesos por mes. Y ahora, recientemente, la calle Pou, después de cobrar un año el subsidio, porque si hubiera ubicado un cargo, no podía cobrar el subsidio, tenía que renunciar a él, la acomodaron en un cargo en el Ministerio de Medio Ambiente. Esto es muy reciente ahora. Como ven ustedes, esa ingeniería electoral funciona y funciona muy bien. Tendremos otros casos, como el de Beatriz Argimón, que hace unos años atrás fue diputada, después no pudo ser reelecta porque no tenía los votos necesarios, y cobró durante un año el subsidio correspondiente por haber sido diputada. Reitero, aunque suene gracioso, para reinsertarse en la sociedad. Se recentó también que hoy es la vicepresidenta de la República, sin haber participado siquiera en la elección nacional, ni sin haber estado en una lista, hoy elegida por una sola persona, es la vicepresidenta de la República. Oscar Andrade, también, algo que el Frente Amplio hace seguido. Son electos diputados, al año, a los dos renuncian y asume el suplente. Son acuerdos que han hecho anteriormente, pero cobra el subsidio durante un año, Oscar Andrade. Y el suplente ocupa la banca hasta que termine el periodo, y después, otra vez, durante un año, los uruguayos, entre todos, lo tenemos que bancar. El caso de Armando Castaíndevac, de Flores, 10 años intendente. Y la primera intendencia no era candidato a intendente, era el suplente del doctor Echeverría, que lamentablemente falleció antes de asumir. En ese periodo, después de ser electo hasta asumir, lamentablemente falleció. Y apareció Armando como intendente de Flores. No solo apareció, sino que fue reelecto 5 años más. Después de eso, el doctor Lacalle lo nombra subsecretario del Mides, siendo también diputado por el departamento de Flores. Ahora, porque asume su yerno como ministro, no puede ser subsecretario, y vuelve a ocupar la banca de diputados. Ingeniería electoral pura, absolutamente pura. Algunos más, Álvaro Dastugue, por ejemplo, diputado del Partido Nacional, diputado de Juan Sartori. Bueno, primero que la clavó a Verónica Alonso, sin duda, no le quiso dar su banca, cuando Verónica lo había armado, creado, y sacado de diputado el periodo pasado. Tiene una particularidad, Álvaro Dastugue, que ha sido denunciado en el semanario El Bocón, dando la cara, su propio padre, que lo estafó, que lo engañó, que se le quedó con el campo, que se le quedó con la casa en Tacorenbó, que se quedó con sus bienes, y lo tiene pasando mal, y sin tener plata siquiera en Tacorenbó, muchas veces, para comprar sus propios medicamentos. Ese es el diputado Álvaro Dastugue, a quien le ofrecimos, en muchas oportunidades, la posibilidad de estar aquí, en estas cámaras, en el semanario El Bocón, para que haga sus descargos, pero prefirió esconderse en el Palacio Legislativo. Alexandra Insourralde, diputada del Partido Nacional. Bueno, por acuerdo, estos son los acuerdos que hacen permanentemente los políticos, con el actual intendente de la Valleja, Mario García, era su primer suplente. Mario salió intendente, y ella asumió la banca de diputados. Unirse para repartirse los cargos del Estado, pero nunca fue candidata a diputado, y no tiene los votos necesarios para hacerlo. Se unió con Mario García, que es el dueño de la gran cantidad de los votos, del departamento de la Valleja, hoy intendente, y por consiguiente, ella asumió la banca, y hoy además, está en un cargo de vicepresidencia de la Cámara de Diputados. Ana Olivera, ¿se acuerdan de ella? Fue intendente de Montevideo, Ana Olivera. ¿Se acuerdan de ella? Gate, Uruguay, despachantes de aduana, servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor, es la liberación de sus mercancías, en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. Email, gateuruguay, arroba, gmail.com Whatsapp, 099-48-73-24 Gate, Uruguay, despachantes de aduana. Llegó la solución para todas sus necesidades de construcción. Llegó Vila Construcciones. Construcciones nuevas, a los mejores precios de plaza. Reciclaje de antiguas construcciones. Reciclaje de baños y cocinas, totalmente a nuevos. Carpintería en madera y aluminio. Techos en isopanel. Termine con sus problemas de techos, con nuestras impermeabilizaciones. Son las mejores del país. Trabajos garantizados en yeso. Vamos a todo el Uruguay. Trabajos ante el Banco de Previsión Social. Vila Construcciones. Teléfono 098-941-722. Vila Construcciones. El alimento completo, natural y balanceado para su máxima digestibilidad se llama Mimos. Lo rico viene con Mimos. Es de óptima asimilación, saludable, excelente equilibrio y densidad de nutrientes. Un alimento concentrado y completo, para usar como alimento único y listo para servir. Elaborado con ingredientes naturales de calidad, seleccionada, asegura un prolongado y excelente estado de salud. A tu mascota, dale Mimos. Pedilo por nuestro WhatsApp 096-770-011. Porque lo rico, lo rico viene con Mimos. Cuando se siente contento, él mueve la sincroniza, y las muchachas lo miran. Ahora, en Paso Molino, Tiago Electricidad con los mejores precios y calidad en sus productos. Todo en insumos eléctricos, productos de bazar, artículos de ferretería, insumos para celulares y mucho más. Tiago Electricidad, técnico autorizado por UTE. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Presupuestos sin cargo, al 097-105-307 o al 2304-1929. Estamos en Boloniesi 93, entre Santa Lucía y San Quintín. ¡Los esperamos! ¿Tenés proyectos? ¿Tenés ilusiones? ¿Querés viajar? ¿O tener tu propio auto? ¿Comprar tu terreno? ¿Refaccionar tu casa? ¿Y por qué no, atreverte a soñar? Para todo eso, tenés CACSOE, tu cooperativa de ahorro y crédito. Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos. CACSOE, siempre de tu lado. Al norte de la capital termal del país, se encuentra el primer 5 estrellas de aguas termales. Arapey Thermal Resort & Spa. El mejor lugar para los momentos inolvidables. Arapey Thermal Resort & Spa. Román Producciones, desde Uruguay, para el mundo latino. En esta segunda parte y final de nuestro programa La Pura Verdad, vamos a comentarles a ustedes algunas de las cosas que en nuestras giras permanentes por todo el interior del país, vamos viendo, analizando, investigando, para traerles a ustedes a esta pantalla todas las semanas. Estuvimos en el departamento de Flores, en Trinidad. Bien, y allí había un tema, un tema que comenzamos la investigación. Un local, un local a una cuadra de la intendencia, a una cuadra de la plaza, que es alquilado, arrendado, hace muchísimos años, por la Intendencia Departamental de Flores. Pero lo curioso es el precio del alquiler. Hemos pedido un informe, por la Ley de Información Pública, en la Intendencia, para conocer cuánto ha sido el alquiler desde que se inició el contrato de arrendamiento, que sabemos fue renovado en varias oportunidades. Y tenemos, además, una constancia, que la última oportunidad que negociaban el precio de ese local, donde funciona tránsito y otras reparticiones, entre las que se encuentra la que dirige el hijo del ex Intendente Armando Cantay-Devá, y actual diputado de la República, donde también ahí ha estado la esposa del Presidente de la República, que tiene una acción social, donde trabaja, que se llama Sembrando, y ahí es el local también de Sembrando. En ese local, se pidieron y se negociaban alquileres, en el orden de los 4.000 dólares por mes. Realmente, un disparate. Si vamos a tener la información, se la vamos a traer a todos ustedes, y seguramente nos vamos a asombrar con la cantidad de dinero que ha gastado en el alquiler de ese viejo local, donde funcionaba la Honda. ¿Se acuerdan de la Honda? Los más veteranos tienen que recordar la empresa de transporte de pasajeros, Honda. Bien, vamos a traerles esa información, y les prometemos que vamos a hablar con el Intendente, una vez que tenga esa información, Fernando Echeverría, para conocer, a ver, por qué se alquila ese local. Que ya pudimos averiguar, estando algunas horas en Trinidad, que tiene mucho que ver alguien que es muy amigo de Armando Castaim de Bach, y que algunos negocios plantean porque es dueño de un frigorífico en Trinidad. Aparentemente está a nombre de la esposa del dueño del frigorífico. Pero también sabemos que puede haber cierta implicancia, porque el abogado del dueño del frigorífico, y responsable de negociar el alquiler del local, es alguien que es jerarca de la Intendencia, y está en jurídica de la misma. Toda una trama, la vamos a tratar de dar a conocer a todos ustedes, en cuanto pasen estos 20 días que tiene de plazo la Intendencia, para darnos esa información. Y de Trinidad fuimos a Salto, allí en la ciudad de Salto, hermosa ciudad de Salto, con mucho movimiento. Realmente vimos mucho movimiento. También recordimos barrios, distintos barrios de la ciudad, donde vimos tremenda pobreza. Hacía mucho tiempo que no veíamos en el interior del país lugares con gente tan necesitada, que vive realmente en la indigencia o en la pobreza, y que son dependientes de la ayuda que le pueda dar el Mides, que le pueda dar la Intendencia del doctor Lima. Lamentable, ¿eh? Asentamientos, asentamientos que uno los ve y le da muchísima lástima la forma en que viven estos salteños uruguayos. Pero el tema aún sigue vigente en Salto. Aún se habla de eso, pura y exclusivamente. Y la frase podría ser, ¿cómo es posible que le hayan regalado la Intendencia al doctor Lima del Frente Amplio? ¿Por qué le dicen esto? Bueno, muy simple. Se dice esto porque en Salto no se actuó como coalición multicolor. Los blancos por un lado, los colorados por el otro. Germán Coutinho no quiso en ningún momento hacer una coalición y así le fue. Si se hubieran unido, le ganaban, pero por muchos votos al Frente Amplio y no hubiera sido la reelección del doctor Lima. Eso es lo que se quejan los partidarios, los dirigentes del Partido Colorado y del Partido Nacional. Podemos titular, aunque en esto de la política todo cambia en un minuto, que Germán Coutinho en este momento es un cadáver político electoral en su propio departamento de Salto. en aquel bastión colorado, bueno, Germán ha hecho demasiadas macanas y ha tenido la mala suerte, Salto, de tener primero a Germán Coutinho, que le fundió la Intendencia, después al doctor Lima que vino a decir que iba a salvar la Intendencia de Coutinho y no solo la endeudó, sino que la fundió sin poder pagar a quien le vente a la Intendencia, a los proveedores. Hay cientos de proveedores que nunca cobraron lo que le vendieron a la Intendencia y siguen corriendo atrás de la posibilidad de cobrar sus facturas. También endeudó la Intendencia en forma insólita en una cifra espeluznante. También Lima dejó afuera los que habían sido contratados por Germán Coutinho. Esto es lo que hacen los políticos muchas veces y esto es lo que los transforma a las Intendencias en un verdadero comité político del color del Intendente de turno. Fíjense que Lima sacó de un día para el otro 240 personas aproximadamente que vencían sus contratos, que los había traído Germán Coutinho, que eran en su mayoría dirigentes colorados, compromisos colorados, y de algunos otros partidos que compraban, entre comillas, dirigentes y los cambiaban por cargos en la Intendencia. Es decir, que el contribuyente de Salto paga todos esos arreglos, para llamarle de alguna manera, que hacen los políticos utilizando la comuna, reitero, como un comité político. Pero Lima, después de sacar 240, metió adentro como 500 para pagarle el favor a todos aquellos que lo habían votado. Lamentable, ¿eh? Lamentable de todo punto de vista. Pero nosotros, al final de nuestro programa, vamos a brindar lo que creemos sería la gran reforma electoral de nuestro país. Y que le daría, además, un tono de democracia a la elección. Y les voy a explicar por qué. El propio presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, fue el que me dio a mí esta información y de ahí me agarré porque es maravillosa. Es lo que ha pasado en varios países del mundo. Acá cerquita tenemos a Brasil. Brasil hizo una gran reforma electoral hace unos años y logró que en el momento de votar se eliminen prácticamente las tristemente famosas listas sábanas. Esas listas que se hacen entre cuatro paredes, que se arman también con lo que le decían en el primer bloque la ingeniería electoral y se coloca en los lugares de las listas para después el suplente del cuarto lugar asumir como senador o como diputado porque el titular después fue electo intendente. Y es toda una trama espantosa, horrible, que lleva a que cuando uno va a votar, cuando el ciudadano va a ejercer su derecho al voto, no sabe a quién está ubicando en la banca de diputados o en la banca de senadores. La reforma es bastante sencilla. Funciona, como le dije, en Brasil que le ha dado un poder tremendo al legislador que es el verdadero representante del votante, del pueblo, de la gente. Para eso se vota de otra manera. El líder, el candidato, el caudillo, en lugar de armar una lista sábana, lo que hace es presentar una nómina de 40 personas que nos propone al elector, nos propone a modo de la lista en que podemos votar a esta gente. Y podemos en el momento votar a este sí y a este no. O sea, que nos da la posibilidad que no tenemos ahora. Ahora votamos a quien queremos votar y atrás de él está toda la lista sábana que armaron en beneficio propio para darle cobertura a sus propios dirigentes. En este caso es una nómina por orden de abecedario. No hay un primero ni un último. Son 40. Y en el momento exacto de votar podemos hacer a este sí a este no. Este no me gusta, mira quién está acá, yo no lo quiero votar, lo conozco, es un delincuente, un bandido, un mal vecino, lo que usted quiera. No lo vota. Pero si ve al que quiere votar porque ve que es una buena persona, porque sabe que va a trabajar muy bien, que es honrado, que es solidario, por lo que usted quiera lo puede votar. Entonces, o puede votar a los 40 que sí o a los 40 que no. O puede votar a este sí y a este no, que es realmente lo que le daría a una elección el tono de democracia absoluta. ¿Por qué? Porque simplemente aquel ciudadano que en forma individual sea el más votado del país directamente es legislador. Entonces, los 99 diputados, los 31 senadores que sean más votados en forma individual van a ser van a ser los que representen de verdad a la gente porque cuando se sienten en el Parlamento, cuando ocupen su banca, van a poder decir orgullosamente estoy aquí, soy legislador porque la gente me eligió a mí, no eligió al candidato solamente, no eligió al líder solamente, sino que a mí me vio en la nómina y me puso este sí con la cantidad que me dio la posibilidad de ser los más votados del país. Eso es democracia electoral. Espero que el presidente de la República cumpla su deseo, su palabra de iniciar esta reforma electoral que funciona en varias provincias de la Argentina, en el primer mundo, en Holanda, no es la democracia directa, pero casi va en camino de ser una democracia directa, donde el pueblo y el legislador están unidos no sólo en el momento de la elección, sino posteriormente también en el momento de legislar. Nos reencontramos la semana que viene, espero haya sido de vuestro agrado. En este mismo canal, a esta misma hora, agradecer a todos los canales que toman este programa. Gracias a todos, será hasta la semana que viene. Seguramente usted se quedó con ganas de ver mucho más. Dentro de siete días volveremos nuevamente con otro capítulo aún más emocionante y revelador. Será hasta que Jorge Bonica les diga bienvenidos a conocer la pura verdad.